Tortellini Hoy vamos a hacer tortellini con la salsa auténtica carbonara y para ello vamos a necesitar 300 gramos de tortellini 200 gramos de panceta o bacon 4 huevos 150 gramos de queso parmesano rallado pimienta negra, aceite y sal Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los tortellini para ello en una olla grande llena de agua le vamos a añadir un chorrito de aceite y un puñado de sal Cuando esté en plena ebullición añadimos la pasta Mientras tanto en un bol aparte agregamos los huevos la pimienta el queso y la sal y batimos Cuando la pasta esté blanda la escurrimos y le añadimos un poco de agua fría para que no se pegue A continuación cortamos en trozos la panceta o el bacon y lo refreímos en una sartén con un chorrito de aceite Y seguidamente añadimos al refrito los tortellini Cuando esté bien mezclado inmediatamente lo volcamos sobre el bol, lo mezclamos y ya tenemos lista la receta ¡Gracias! ¡Gracias!